Bueno, la molaridad en el número de moles de soluto a partir del volumen litro de disolución, ¿vale? Hay ejercicios que son muy fáciles. Por ejemplo, molaridad en una disolución de 5 gramos de sal en 100 mililitros de agua. ¿Qué hago? Cálculo el número de moles. Cinco partidos, el peso molecular sería 35. Unas 23. Mole de sal. Y en la molaridad sería el número de moles. Partido de volumen en litro sería 0,1. ¿Vale? Tú irá. civilios. Cubre 15. Gracias.